Pollo, Juaco, encantados aquí, bienvenidos aquí a Bilbor por primera vez en mi caso, así que un placer. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un gusto, un gusto estar acá. Veo ahí, Pollo, un buen fondo, no te voy a mentir, veo ahí el hot plugs, veo por la izquierda alguna que otra fotito. ¿Dónde estás ahora? Claro que sí, estamos en el estudio acá, estábamos por trabajar un ratito y bueno, cortamos para hacer la notita y seguimos. Me sorprende mucho cómo es el tema de la cena aquí en Argentina, que de repente son todos amigos, están todos en la plaza rapeando y Miami, van con Nicky Jam, en vuestro caso siguen jugando, que ahora a Rusher también la pegó un montón, FMK, no sé cómo lo ven desde adentro, no sé cómo lo ven ustedes. Y yo lo veo, sí, qué sé yo, o sea, los pibes pegaron un salto increíble por el talento que tienen y porque, nada, se están haciendo las cosas muy bien en Argentina y hay demasiado talento, entonces, los chicos están trabajando a full todos los días, todos los días están metiendo en el estudio, igual que nosotros, y nada, se fueron para arriba los pibes, pero como te digo, siguen siendo pibes, como vos me decís, ¿me entendés? A los chicos todavía les gusta ir a jugar el basque en la esquina, les gusta ir a competir, les gusta tirar freestyle entre los pibes, como vos y yo, como vos me decís. La fama no se roba la humildad, ¿viste?, en estos casos, en algunos casos sí, pero en el caso de los pibes no, y como te dices, también es producto de mucho esfuerzo, por ahí uno ve, lo conoce a Rusher quizás cuando ya está pegado, los conoce al FMK o a los demás cuando ya están re pegados, pero ellos vienen de abajo, igual que todos, y vienen laburando, y en algún momento el camino nos conocimos, y eso no va a cambiar porque de pronto sean famosos, ¿viste?, entonces, nada, es una cuestión un poco de dividir, ¿no?, lo que es el personaje, el artista, de lo que sigue siendo tu mano, ¿no?, que en realidad es lo mismo, pero, bueno, muchas veces algunos artistas, que por eso te debe sorprender a vos, se les confunden ahí, se mezclan las cosas. Totalmente, totalmente, y aquí dices de conocerse, ¿no?, en su caso, ¿cuándo fue la primera vez que se conocieron?, no sé si en persona o que hayas escuchado algo, tanto el uno del otro. Bueno, nosotros nos conocemos en realidad en la prueba de sonido de Pablo, ¿no?, Sí, sí, en el Quality, ¿no? Sí, en el Quality, acá en Córdoba, y de ahí después, bueno, terminamos ya pegando más onda, más adelante, obviamente nos fuimos conociendo ahí, cosas que compartimos, y después creo que en el campo terminamos de pegar más onda todavía, ahí lo conocimos, yo particularmente también lo conocí a Código ahí, y bueno, ahí compartimos un poco más de tiempo, ya, en un viaje que hicimos, que estuvimos como seis días en Mendoza. Claro, amigo, estuvimos en un camp re loco, tipo, yo no le podía creer todas las caras esas. Aparte, dicen ahí de Córdoba, con el tema de Leones, ¿no?, con Paulo, con todo el camp, que también explotó, así que está bueno. Sí, el camp fue en Mendoza, y fue un camp muy loco, yo te digo, para mí fue similar, como llegar a jugar, o sea, no sé, te seleccionan para la selección argentina, por decirte, y llegas al primer entrenamiento, todavía no sabes bien quién es quién, o quiénes están ahí, y nada, ese camp que fue en Mendoza, ¿cuál qué año fue? ¿en 2020 fue o no? ¿2019? 2019, sí. No, en realidad, claro, fue el verano del 2020, o sea, antes de la pandemia, digamos. Justo antes de la pandemia. Claro. Nada, en ese camp se hubieron muchos productores, artistas, y nada, y se armó una linda movida, o sea, más allá de lo que se hizo a nivel música, nada, divertimos mucho, jugamos al fútbol, comimos, jugamos, bueno, al videojuego, estuvimos ahí ambientando bastante entre nosotros, piletas, pasando unos buenos días de verano. Por eso, claro, es que se vio todo tan orgánico y tan natural, tipo, era como, no sé, justamente, o sea, se logró el objetivo ese, como el camp de nosotros relacionarnos y conocernos más allá de que estaban los estudios, rey, por si pintabas un tema, y el warqueo, que también era una de las partes, ¿entendés? Yo, por ejemplo, a Código lo conocí más como persona, yo compartí habitación con él, íbamos a comprar, a merendar juntos, con los pibes, qué sé yo, Roger, Pollo, ¿entendés? Estaba Pablo, todos estaban haciendo las suyas, jugábamos al fútbol, es como que nos conocimos, nos conectamos de otro lado, por eso se dieron tantos temas tan pioles, que salieron algunos y otros todavía faltan por salir, pero como... Se cocinaron grandes temas ahí, que después fueron, algunos fueron grandes éxitos, y se cocinaron ahí en toda esa buena vibra, así que nada, fue, de verdad, un histórico para mí. ¿Cuál recuerdas con mucho cariño? ¿Qué temas recuerdas con mucho cariño? No, varios, algunos que no salieron, por ejemplo, que están ahí. Ahí, ahí, Litki le hizo Flexin ahí, el tema ese. ¿Flexin? Lo hizo con Elvisa ahí. Es verdad, salió Flexin, salió el de ustedes, ¿cómo se llamaba? Ah, Yankee, Yankee salió. Yankee. Con Litki, Big Dave, Smoke. Y Elvisa. Y Elvisa. Elvisa, ¿no? También hay muchos temas que no salieron. Sí, sí. Y queda ahí. Y quedando por ahí, no se puede hablar de eso, pero hay mucho cariño ahí, también en esas canciones. Total, queda ahí picando. Y me imagino el Cody, no sé, en mi caso, ¿no? Fan de cuando competía en las batallas y demás. Me imagino que debe ser bueno, ¿no? Para ustedes, compartir algo con él, así con ya trayectoria y demás. Que ahora está en el mundo artístico, obviamente. Claro que sí, sí. Es que, bueno, para mí, con todos. Yo aprendí mucho de Juaco, aprendí mucho de Cody, aprendí mucho de Paulo. Todos aprendemos de todo estando relacionándonos, obviamente. Y esta etapa de Cody, que por ahí está más volcado al musical, ¿viste? Y está en esta nueva etapa haciendo temas que están buenísimos y que le re da para hacerlo. La verdad que yo lo conocí más que nada en esa etapa, ¿viste? Yo no lo conozco la etapa anterior. Entonces, nada, fue como súper sincero y orgánico todo. Porque, de hecho, te digo, yo cuando llegué al camp, la primera persona que me encuentro es con él. Y ninguno de los dos sabía quién era el otro. Yo físicamente tampoco lo tenía. Entonces, fue súper... Después cada uno se dio cuenta quién era quién. Y como, bueno, ah. Sí, pero entonces, ¿dónde estoy? ¿Viste? Sí. Bueno, nada. Eso fue lo bueno, creo. Porque eso lo hace como mucho más real y orgánico, ¿viste? Si no, por ahí vos ya... El Santi está, el Santi sabe. Yo ni sabía quién era el Santi, ¿entendés? Y el chabón... El chabón... Fuimos a comer a... No sé, estábamos en un pueblo por ahí. Fuimos a comer a un pueblo en Mendoza. Es re lejos, amigo. Y al chabón le pedían fotos, ¿viste? Los nenes así, los que pasaban por ahí. Yo digo, ¿quién es este, amigo? Yo venía charlando encima en el auto con él. Y resulta que a él salió en Netflix, en Go, no sé qué. Pero el chabón súper humilde, ¿viste? Como que así... No sé, men, es un amigo más. Y... No, y así se vio todo. Por eso salió tan épico todo, ¿viste? Porque como que estaban todos con las mismas buenas vibras. Total. Ponle ahí... Veí ahí la info que me mandó Angie sobre Vigente y demás. Y me están dando ganas de escucharla, te digo. No lo escuché todavía. Por lo que leí, me están dando ganas de escucharla los viernes. Es un tema, Ike. La verdad que es un tema. Yo le tengo mucha fe y me siento muy identificado también. Más allá de que lo escribimos los tres con todo lo que escribimos. Entonces, nada. Para mí es un tema muy importante. Más allá de que lo comparto con dos personas que admiro como artistas. Pero a la vez son mis amigos. Entonces también tenemos como eso, ¿viste? Que le da como mucho más valor. Porque muchas veces uno por ahí se relaciona con alguna artista. Y es solo eso. Pero en este caso también hay amistad. Entonces, nada. Va por muchos lados el sentimiento por la canción. Y se siente. En la canción se siente. La canción transmite. ¿Lo hicimos en la casa de... ¿En tu casa, Pueblo? ¿Lo hicimos, no? Lo grabamos ahí. Sí. Fue una seguidilla de temas. Ese día creo que hicimos tres temas. Y este fue el tercero. Y lo arrancamos tipo seis de la mañana. Cuando ya nos estábamos diciendo, bueno. Cortamos acá. Coco dice, che, hagamos otro más. Hagamos uno más. Y bueno, vamos a darle. Y salió el mejor. Claro. Justo ya habían venido los pros de Hot Plag. Hot Plag a Buenos Aires, ¿viste? Y Pollo, ¿viste? Claro, ahí los pibes. Justo de Pollo están. Son de Córdoba, ¿viste? Habían venido a Buenos Aires. Y nada. Ellos pararon en la casa de Pollo. Yo también, ¿viste? Yo me estaba mudando acá. Y como, tipo, yo estaba re solo acá. Que yo llevo Pollo. Ahí me abrí las puertas. Nos quedamos ahí. Y tipo, me quedé a dormir una banda de día en el Pollo. Y estábamos haciendo. Era todo el día despertarnos. Hacer música. Tomar un café. Echar las bolas. Y seguir haciendo música. Nada, épico. Quedamos pegados con el modo camp. Nosotros. Sí, sí, sí. ¿Qué hago con él? Ah, está bueno. Está bueno porque, como decías antes, salen más naturales. O sea, salen más genuinas. Y se nota al final. En la canción se nota. Mira, es que la realidad es que esto, o sea, si bien de alguna forma es un trabajo, es un estilo de vida. Como ser futbolista o como otras cosas, ¿viste? Y ya vas a hacer todo tu vida eso, ¿viste? Como por ahí, como dice Juaco, nosotros por ahí viajamos y nos quedamos todos durmiendo en un depto y tenemos armados el estudio y estamos metiéndote y salen canciones. Y nos ayudamos mutuamente también con las canciones de cada uno. No es que por ahí, si Juaco está haciendo un tema, yo no le tiro algo. O si yo estoy haciendo un tema, él no viene y me tira alguna idea. Como que estamos en esa, ¿viste? Gangs, ¿viste? Un equipo. La judía, bien. Y ponle, siempre cuando somos varios, me gusta hacer una especie de, le digo terapia, me pasó con Dilo, me pasó con un par más, que me suelten. Lo primero que se le ocurra de qué es lo mejor de trabajar con el otro. En su caso, ustedes dos, y si quieren decir de Cody, también, para cuando lo vea. Y yo con Pollo como que, no sé, yo lo siento como un hermano al chabón, entonces como que nos conectamos ahí repiol, nos quedamos de risa mucho, y nada, como que se ve muy fluido, ¿me entendés? O sea, no está como esa, eso de, uy, mirá, le voy a decir algo a Pollo, y capaz que no le cabe, o qué sé yo. O, ¿me entendés? Como que nosotros nos decimos las cosas así de una, o nos vamos tirando ideas, o, ¿me entendés? Va por ahí, yo tengo una duda. Pollo sabe mucho de música, entonces yo por ahí, mirá, ¿qué onda? ¿Qué onda esta parte, me entendés? Y me dice, me tira lo teórico ahí, o lo que él ya sabe, y a mí me resirve, ¿viste? Como que nos vamos retroalimentando, y con Cody también, Cody lo mismo, ¿viste? Él ya tiene mucha más experiencia, mucho más estudio, y nada, tiene demasiado talento, y también, ¿viste? Él está repuesto a trabajar, ¿viste? Como en equipo también, así que, nada, como que se da bastante fluido. En mi caso también, con Juan con lo mismo, no te quiero robar el discurso, pero también lo siento como un hermano Joaquito, y a la vez de él, lo que rescato a nivel artístico es que, bueno, es muy bueno escribiendo, y tiene una forma muy fresca y cool de decir las cosas, que, bueno, por ahí la rompe con eso, ¿viste? Como una de las cualidades, tiene letra de sobra, y es muy buen artista, y sabe cómo decir las cosas de una manera cool, entonces eso, como cualidad de Joaquito, creo que está para destacarlo. Y bueno, y Cody también, está sobrado en escritor, tiene mucha experiencia, y también tiene una forma muy cool de decir las cosas, y tanto, bueno, a nivel musical, como humanamente, ¿no? Se aprenden cosas también, ¿no? Desde tanto las virtudes del otro, como a veces de un error del otro, que uno refleja y lo ve en sí mismo, ¿viste? Es como que todos, ninguno de nosotros es perfecto, y todos tenemos errores también, ¿viste? Obviamente, como todo el mundo, pero yo por ahí muchas veces esas cosas, desde mi parte, ¿no? Mis errores, cuando alguien me los marca o me dice, che, fíjate en esto, que es como dice Joaquin, uno por ahí no lo recibe de mala manera, sino que del contrario, el chico está enriqueciendo, ¿viste? Y eso es lo que está bueno por ahí, ser receptivo a esas cosas, porque, bueno, enriquece en el final lo que vos sos como artista. Al final de todo, ¿viste? Estamos todos tirando para el mismo lado, y nada, todos queremos que todos creceren, entonces, nada, nosotros como que entendemos eso, y nunca hay problemas, ¿me entendés? Por lo menos con pollo, ¿me entendés? Nos llevamos así. Ahora dice, no, bueno, no, Cody no me cae muy bien, todos tenemos problemas. Ahora que no está. Ahora que no está. Creo que es una masa, pero bueno. Ojalá que estuviera acá, porque la verdad que nos estaríamos quedando de risa, lástima que no puedo estar, pero nada, nada. Es con todo. No, con Coygo nos explotamos de risa, es muy gracioso. Sí, es muy gracioso, Coco. Tiene pinta, tiene pinta. Nunca tuve la oportunidad de hablar con él directamente, pero parece así. Ah, es una inteligencia de otro level, ¿viste? No te das cuenta de eso con la gente. La cabeza esa va muy rápido y, bueno, procesa mucha data en muy poco tiempo. Así que nada, está sobrado el Coco. Te mando un abrazo grande, hermano. Espero que te pueda sumar. Un abrazo, Coco. Sí, por ahí ahora se suma, quién sabe. Son y diez en un ratito. Ojalá, ojalá. Ojalá estaba ahí. Justo ahí decías de escribir, ¿no? Que Joaco te gusta como escribe. O sea, todos se meten en la composición en general del tema. Pero hasta qué punto les gusta ir, ¿no? Decir, bueno, voy a escribir. Pero en la producción también me quiero meter un poco, porque por ahí no me gusta cómo queda. O lo delegas, que por ahí a veces es más difícil. Lo que decís la producción en cuanto al instrumental, decís vos. Por ejemplo, no sé, salgas a Hot Plags y, bueno, al final, ¿no? Lo que tienen los pibes que también, los chicos de Hot Plags son bastante receptivos también. Ellos tienen mucho, demasiado criterio. Saben demasiado. Pero si vos decís, mirá, esta parte del beat, qué sé yo, me gustaría, no sé, que explote más, porque, no sé, siento que el verso necesita más golpes. ¿Me entendés? Los pibes captan tu idea, men, y hacen a su criterio. Tratan, o sea, porque al final de todo, el producto, ¿me entendés? Entre todos. Ellos ponen la música, ponés tu letra, tu expresión, digamos. Pero, bueno, tratamos de lograr un equilibrio entre todos. La realidad es que, como bien dice Juaco, o sea, uno por ahí, cuando la gente, en general, cuando ve un tema, dice este tema de Juaco, este tema de Pollo, este tema de Coyo. Pero en realidad, es de Hot Plags también. Entonces, tanto como nosotros le vamos a decir a ellos lo que opinamos de la base, o de que creemos que podría modificarse de determinada manera, ellos a nosotros también nos aportan, ¿no? Tanto de la escritura, por ahí capaz estamos, te bloqueas en algo que estás escribiendo, los pibes te lo pueden destrabar, o por ahí escribiste algo, los pibes te dicen, ¿por qué no lo decimos de esta manera? Y a la vez yo también le puedo decir, che, porque como dice Juaco, acá, ¿por qué no explota acá la base? ¿Por qué no sacamos los bombos de esta parte? O generamos tensión con la armonía, ¿viste? Es como, o sea, los pibes son muy capaces, estudiaron, y a la vez tienen mucho criterio, pero a la vez tienen humildad. Tanto se escuchan, ¿viste? Y siempre saben que pueden llegar a aprender algo del otro, a pesar de que el otro quizá no sepa nada de música, o lo que sea, ¿viste? Que en esto el arte es muy libre. Exacto, exacto. Además, es eso. Hasta alguien que no sabe tipo de, qué sé yo, teoría musical, igual escucha música, ¿me entendés? Entonces, de todos, yo creo que de cada persona, tiene algo bueno que vos podés aprender, ¿me entendés? Y sumarte a vos. Y nada, yo creo que hasta alguien que no sabe, ¿me entendés, de música? Va a decirle, oh, mirá, este, no sé, porque todas las personas por ahí, no sé, tienen defectos, o ese día no están bien, qué sé yo, por ahí viene uno y te dice, che, mirá, no sé, esta pista me gustaría que me transmita tristeza, ¿me entendés? Ya el loco ese, sin hablarte con palabras, digamos, términos de música, digamos, te sabes lo que quieres. Claro, sabes lo que quieres, y los pibes te captan eso, y te van a llevar a lo que querés. El otro día me pasó también, hablé con un dúo, y cuando no se ponían de acuerdo, era partido de FIFA. El que gane el partido de FIFA, decide. Ah, bueno, eso también es bueno. Está bueno, es una buena forma, aparte para distenderse, ¿no? Un poco. Sí, nunca, la verdad que nunca creo que hemos llegado a una situación en la que estemos discutiendo algo, tampoco, ¿no? Es como que siempre es muy simple cómo se resuelve. Debate. O sea que no hemos llegado, creo que nunca tener que tomar una decisión así, salvo quién va a bajar a buscar el delivery. Y lo hemos hecho. Pero a ver, si llego, sí. Eso está bueno. Porque me imagino que igual en el estudio, en el estudio pasan muchas horas, ¿no? O sea, hoy en día en el trabajo, bajo el nivel que está, me imagino que debe ser constante. Sí, sí. Sí, sí, porque de los temas que salen, obviamente, no son todos los que se hacen. Claro, claro. Así que ahí ya tenemos muchas horas de estudio que por ahí quedan en ser las precuelas de un gran tema que viene después, ¿no? Claro. Y ponle también, como decíamos, el partido, no sé cómo pasa en el resto de sus días, por ejemplo, una rutina para el que pueda escuchar esto, diga, ah, me siento identificado con la rutina de Joaco o de Pollo. Bueno, yo particularmente hago deporte. A mí me gusta hacer deporte. Creo que Joaco también, pero bueno, ya te lo dirá. Es exfotbolista, güacho, claro. Y nada, bueno, yo particularmente me levanto haciendo deporte. Esa es mi rutina diaria. Soy papá, así que también me veo con mi nena. Hago las cosas que corresponden al padre. Y después estoy 100% con la música. Tengo, bueno, obviamente no puedo vivir 100% de la música hoy, entonces también trabajo con otras cosas, pero mi día gira alrededor, toda mi rutina diaria, y mi día gira alrededor de la música. Desde el deporte hasta venir en el estudio, o reuniones con los chicos, o con, bueno, estar en un video, o craneando algo. Estamos siempre activos. Y cada vez más porque obviamente la situación nos demanda. Exacto. Yo igual, muy parecido. Yo me gusta mucho entrenar. Así que, nada, esta última semana, por ejemplo, me estuve levantando temprano. No todas las semanas son iguales, porque este específicamente me estuve levantando más temprano, activando más temprano, dándome un tiempo para mí, para hacer un poco lo que me guste, que es entrenar, estar bien como en ese sentido. Y después ya sí, hacer música, estar escuchando instrumentales todo el tiempo, escuchando canciones, todo tipo de canciones, tipo Spotify. Y nada, ahora, ahora, gracias a Dios, donde estoy viviendo también se está armando un estudio muy lindo. Entonces ya, ya nada, mi intención, viste, es rodearme a full de la música, y de lo que me gusta, viste, estar cada día mejorando en lo que es composición, en lo que es yo, mejorar mi voz, y nada, para crecer, viste, y poder vivir al 100% de esto algún día. No, seguramente, seguro que sí. Ahí que dices, Spotify, ¿tienen sus canciones en sus listas de reproducción? ¿O dicen nada? ¿En otras propias listas? Claro, tipo, la escuché un montón, no le quiero escuchar más la mía, pongo otra cosa. Y yo generalmente, con los temas, no los tengo, o sea, yo los temas no los escucho de Spotify, de los míos. No soy muy inteligente, pero, como tengo todas las maquetas ahí, generalmente, generalmente estoy escuchando lo que viene. El tema que ya lo sacamos, por lo general, es que lo que ya no lo escuchamos tanto. Claro, yo personalmente, al que ya estoy por sacar, digamos, ya lo escuché mil veces, amigo, entonces cuando ya sale, es como que no, ya está, ¿entendés? Lo sigo escuchando por ahí, pero nada, estamos con la cabeza en lo que viene, ¿entendés? Siempre que nos subimos a algún lugar, o algún auto, o algún equipo de música, arrancamos con las maquetas que tenemos, uno, el otro, ya sabes, yo por ahí capaz tengo una maqueta de Juaco también, o el tiro en el medio, tiramos, así, y me imagino el feedback del público, ¿no? En el caso, Juaco también, Huberto con Cody, hace un tiempo, el público lo recibió muy bien, o sea, en YouTube va perfecto. No sé, ¿cuán pendientes están de eso? Si al final, bueno, les importa, o quizás dicen, nada, a mí me gusta, lo voy a dejar así porque estoy conforme. No, sí, me parece que es importante, yo trato de estar al tanto de cómo le va el tema, cómo le está recibiendo la gente, yo me tomo siempre, qué sé yo, un ratito al día para contestarle, ¿viste? A todos los que me mandan mensajes felicitándome, o diciendo, uy, mirá, me encantó el tema, ¿me entendés? Porque al final del día son los que consumen y los que te están dando las reproducciones, entonces yo me tomo como ese tiempo para agradecer, y nada, sí, sí, olvídate, estoy pendiente a ver cómo le va el tema, porque, qué sé yo, es como una creación tuya, amigos, algo muy propio, ¿me entendés? Como un hijito, entonces, no tengo hijos, pero, pero, pero bueno, es similar. Tener ese cariño, querer ver cómo le va, ¿me entendés? Aparte, bueno, creo que, uno por ahí cree que uno es súper, no sé, no tiene sentimientos ante la música, ¿viste? Y por ahí, es al revés, ¿viste? Por ahí te tiran un buen comentario y te hace bien para todo el día, ¿viste? Es como, y a la vez también a veces alguien te quiere decir una crítica, este, cuando es bien hecha la crítica, obviamente te ayuda a crecer, y cuando no, a veces te llega a molestar, y a veces te das cuenta en realidad que nace desde otra cosa esa crítica, ¿viste? En ese tema un poco también hablamos de eso en vigente, porque al ser un estilo de música y una movida que está tan vigente en el momento, obviamente cualquier cosa que está tan expuesta recibe mucha crítica también, ¿no? Este, y yo particularmente en mi caso, que vengo de otro género, porque yo vengo de hacer pan rock, o sea, otra cosa, yo, yo arranqué con el rock y todo eso, y bueno, y soy bastante nuevo en esto, este, entonces yo tenía ya un público que obviamente siempre me consumió a mí como, como rocker, y que ahora obviamente mucha gente al principio no estaba, como había mucha gente que me sigo apoyando, había mucha gente también que me criticó por, por haberme, por haberme refrescado a nivel artístico, y haber empezado este nuevo proyecto, este, y bueno, obviamente yo también me tomé el tiempo para contestar a toda esa gente, porque me parece importante que si algo te describen es porque algo les movió realmente, este, pero a la vez, viste, no podés siempre estar escuchando lo que dicen, o la crítica, o todo, porque tarde o temprano sí te termina afectando, entonces hay que saber también estar tranquilo con uno mismo, ser seguro de lo que uno hace, y recibir las críticas como algo para aprender, cuando te das cuenta que esa crítica ya viene con odio, conviene con otras cosas, no va a servir para crecer, y bueno, no hay que menospreciarla, pero tampoco hay que tomarla, hacerla propia, viste, o carne, porque si no después te va a terminar afectando anímicamente, y bueno, te emocionas en esto, muy importante también, ¿no? Claro, te hace mala sangre y por ahí no, no tiene sentido, contraproducente. Claro, un tema es un hijo, un tema es un hijo, como dice Juaco, en un punto, quizás no es tan, o sea, no es esa responsabilidad lo que tiene un hijo, pero a la vez el sentimiento, es tu arte, viste, cuando das a luz un tema, es muy duro cuando por ahí recibís una mala crítica, pero bueno, hay que saber también, entender, o sea, quien te sigue, como dice Juaco, es el que te consume, el que está ahí, el que te escucha, y a ellos nos debemos, entonces obviamente, siempre vamos a estar abiertos a escuchar todo lo que nos tengan que decir, siempre que no venga desde el odio y de las cosas que por ahí no construyen. Salvando un poco las diferencias, a mí me pasó un poco, se me hizo viral un vídeo que subí hace dos semanas, tres semanas con mi abuelo, y claro, era, no sé, todos los comentarios, el 90%, no, pero no sé, es mentira tal cosa, y era como, bueno, me voy a tomar media hora para putearlos a todos, y después digo, bueno, no, voy a dejar un poco, voy a tranquilizar un poco, y después sigo, me imagino que en su caso es algo parecido. No hay que olvidarse, se me pasa que hay una cuestión psicológica ahí que no hay que olvidarse, siempre el comentario malo, malo pega más que el bueno. Sí, siempre. Siempre, vos te pueden decir un comentario, diez comentarios buenos, te meten uno malo, y ese malo te hizo sentir pa' la bosta, aunque estén esos diez. Claro. Entonces es como más dura la crítica mala, incluso lo que decías, Juanjo, cuando hablábamos un poco de la composición y todo eso, hay que saber cómo vos le decías a tu colega las cosas también, porque, para que la reciba de determinada manera, eso es muy importante, como uno le puede decir, no, eso es horrible, porque tampoco la forma de decirlo, y no podés vos, no sos quien vos para decir que es horrible. Lo que sí podés decir es, che, yo creo que esto te viene espectacular, capaz yo probaría a buscar una variante a esto, porque, entonces son formas. Cuando la gente por ahí, desde el lado del público, te va a hacer un comentario, no lo piensa así. Entonces, la gente que está detrás de la compu, y qué mala leche, que no desea, que no quiere sumar, sino que, no sé, me quiere, no sé, por ahí hay gente que no desea el bien post también, entonces, de la otra persona, o qué sé yo. O se divierte, o capaz que, hay mucho, a ver, en la internet hay muchos chicos que, que son re guachinos, o sea, no tienen conciencia, como para saber si algo te va a afectar o no, ¿me entendés? Capaz que para ver el divertido, hey, mirá, qué sé yo, no sé, te tiro una crítica ahí de tu tema, y capaz que ni escuchó el tema, amigo, pero, pero por eso, ahí es en conciencia, capaz que también nosotros tenemos que tener, en cuenta que existe, ¿me entendés?